Hola, bienvenidos a Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. En este espacio de esta ocasión estamos muy felices porque les vamos a hablar de la exposición temporal Mesoamérica, Tierra Encendida, que se estará o que se está ya pues a disposición del público desde el pasado 4 de junio hasta el próximo 4 de agosto en la sala de exposiciones del piso 1 del Museo del Jade. Para conversar sobre esta exposición temporal nos acompaña Luis Fernando Quiroz, quien es curador por Costa Rica porque esta es una exposición de muchísimos especialistas a lo largo de varios países y don Luis Fernando pues nos va a comentar un poco sobre esta exposición temporal. Primero que todo Luis Fernando, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en Huellas Culturales y nos gustaría primero que todo que nos hable de por qué este título, Mesoamérica, Tierra Encendida. Cuéntenos, bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenos días. El título viene de una reflexión que ocurrió el año pasado cuando empezó la pandemia. Esta es una exposición producto de la pandemia. En esos momentos al arrancar con la encerrona, pues era habitual que uno pensara en sí mismo y en nuestro contexto, ¿verdad? Entonces, yo estaba trabajando un texto que me pidió la revista Escena del Arte de la Universidad de Costa Rica sobre la creación de colectivos de arte mesoamericanos. Yo estaba trabajando con un grupo de unos 12 artistas de México, Centroamérica y Costa Rica. Y lo común en el grupo, en el colectivo, era que todos trabajaban con la tierra. La tierra como materia origen del planeta, que es algo sagrado y que era sagrado para nuestras culturas ancestrales, originarias. La tierra como también la tierra como un elemento físico para el agro, para los productos agrícolas, las verduras y las hortalizas y todo esto nos interesaba también. Y la tierra como un elemento simbólico, ¿verdad? Y espacial, geográfico, ¿verdad? Entonces, esto nos ocupó esa definición de Mesoamérica y de tierra encendida, porque en todo esto hay puntos, siempre han habido a lo largo de la historia, los hay y los habrá puntos encendidos, porque tampoco escapa de esto el tema de lo político. El arte político es muy importante y es como muy actual, como muy activo, como permite mucho la investigación y entonces ese fue el motivo de ese título. Es importante destacar, don Luis Fernando, de que esta es una exposición que habla tanto de nuestro pasado como de nuestro presente, abarca un enorme espacio de tiempo, ¿verdad? Sí. Y hay muchísimos, muchísimos artistas de muchísimos países que participan de la muestra, ¿cierto? De la exposición. Cerca de 45, me parece. ¿De qué países participan? Bueno, tenemos artistas de, en principio es Mesoamérica, ¿verdad? Mesoamérica limita, digamos, desde el centro sur de México hasta Costa Rica, hasta el norte de Costa Rica, que es Guanacaste, ¿verdad? Es una tierra de muchas confluencias migratorias. Históricamente, en el siglo IX y X ya se registran migraciones del norte de México, de perdón, del centro de México, que llegaron hasta Guanacaste y por eso se da la cerámica policroma, de la cerámica chorotega en Guanacaste, es policroma y aparecen figuras como, por ejemplo, el Quetzalcoatl, que no conocían los pueblos, que eran anteriores a los chorotegas, que estaban en Costa Rica. Pues esa era la delimitación geográfica, México, Belice, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Pero también hicimos una adhesión de Cuba por una razón. Cuba es, el Caribe tiene como pared limítrofe Centroamérica, ¿verdad? Las costas centroamericanas del Caribe. Y se han dado migraciones también siempre en este eje de Centroamérica y los cubanos siempre han estado ahí. Además que históricamente en el siglo, bueno, ahorita no recuerdo la fecha, pero hubo un patriota cubano, Antonio Maceo, que vino y se estableció en Mansión de Nicoya, de la península Nicoya. En Mansión hay un monumento que hizo el pueblo de Mansión y el otro pueblo, el otro pueblo que está a la par, le erigieron este monumento a Antonio Maceo, que fundó una colonia agrícola ahí. Entonces nos interesó mucho eso porque se amarraba también Cuba y queríamos también explotar e investigar a la vez qué estaba ocurriendo con el arte en Cuba que suena mucho y hay muchos conflictos actuales, ¿verdad? El grupo San Isidro y toda esta problemática y que en alguna manera se parecía a Nicaragua porque ambas naciones tienen ese conflicto de lo político. Entonces nos interesó mucho este, digamos, ese dibujo geográfico de Mesoamérica. Es impresionantemente amplia esta exposición temporal y vamos a ir a escuchar en este momento un poco sobre la agenda del museo y regresamos para seguir conversando sobre la exposición temporal Mesoamérica, Tierra Encendida. Huellas Culturales El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarle a su ciclo de conferencias virtuales. Todos los miércoles a las 3 de la tarde También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales Para más información le invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook Museo del Jade Instagram Museo del Jade CR Twitter Arroba Museo del Jade CR YouTube Museo Jade Bien, seguimos en Huellas Culturales Un enlace al patrimonio Un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros Conversamos con Luis Fernando Quiroz quien es curador de la exposición temporal Mesoamérica, Tierra Encendida Que reúne a 45 artistas de México Belice, Guatemala, Honduras El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Cuba Que ya nos hacía una explicación anteriormente Don Luis Fernando de por qué incluir a Cuba Y pues como él me lo mencionaba Busca dar a conocer el arte de la región Y nos gustaría abordar sobre la forma en que se va a hacer esta exposición Porque hay muchas formas de hacerlo Se compone de fotografías digitales, videos Háblenos un poco de qué es lo que se va a encontrar la gente Cuando vaya a ver esta exposición en el Museo del Jade Don Luis Fernando Se me olvidó de comentarle Y muy importante que En ese momento que hice yo esa investigación De los colectivos centroamericanos O mesoamericanos Contaba con el trabajo de Ilimani de los Andes Que es un artista nicaragüense Que tiene una maestría en curaduría Por la Universidad de Navarra, España Y que estaba aquí Ya había regresado de España Por el problema de la pandemia Entonces Ilimani me estaba ayudando en este proyecto Y al querer ampliar Nos hacía falta alguien de México también Y de esa manera invitamos a Erandi Ábalos Que es una curadora mexicana de Michoacán Que ella estaba trabajando el año pasado en la Bienal Fensa Que es una bienal muy importante Que se celebró el año pasado en ese estado de Michoacán Entonces invitamos a Erandi Y ella nos aportó una gran cantidad de artistas mexicanos Muy interesantes Un abordaje realmente importante Nosotros teníamos considerado ya algunos artistas Mujeres mexicanas Porque hemos hecho otras exposiciones Como las Mayinka Que este año celebramos la décima Y entonces fue una oportunidad para hacer esa ampliación Respecto a lo que se va a encontrar Si hay videos Hay videos performance Hay fotografías digitales Que todo esto es proyectado por medio de la tecnología que hay ahora Pantallas y todo esto El museo está muy bien equipado en ese sentido Bastante bien Y sobre todo a la sala umbral Y decidimos que en cada país que se exhiba Porque esto se va a exhibir en México también Y hay posibilidad de llevarla a Guatemala Entonces en cada país le va a dar un contexto diferente Porque los objetos que exhibimos van a ser de cada país Aquí hay una instalación de Mariela Richmond Que se llama Chayoyatopía Que es una chayotera Y por qué una chayotera en el museo Y con un puño tierra y unos troncos Porque también estábamos abordando ese eje de la tierra Y le decía que la agricultura es muy importante Por ejemplo una de las fotografías más bellas Que se exhiben en esta muestra Es de un artista de Guatemala De Edgar Calel Que es un edificio antiguo Y en el patio Él monta verduras y frutas y hortalizas Y entonces es como un altar Que él le dedica a sus ancestros Con todos los productos de la agricultura Entonces vea cómo hay ligamen Entre obras de esta muchacha de Costa Rica Que ella practica lo que llamamos el arte de la tierra El arte de sacarle los frutos a la tierra Es muy importante Y hay todo un arte que refiere a esto Y luego por otro lado también la cerámica Porque es tierra, la cerámica es barro, agua y tierra Entonces ya habíamos mencionado la cerámica chorotega Hay un artista de San Vicente de Nicoya Maribel Sánchez Grijalva Con unas piezas que son unas mujeres Mujeres vasijas Es una metáfora muy bonita Que usaban los ancestros campesinos Cuando iban a la milpa Llegaban agua en una de estas vasijas Que tenían forma de mujer Porque así se acordaban de su mujercita Que se quedaba en la casa cuidando a los chiquillos Y entonces eso nos gustó mucho Hay otra cerámica de Tamara Ábalos Que es también de una percepción de la mujer Y se liga también con la cerámica de San Juan Del oriente de Nicaragua, de Masaya Que lo que pusimos fue fotografías De los productos cerámicos y de los hornos Que son hermosísimos allá en San Juan de Oriente De manera que entonces fueron saltando enlaces Para tener objetos ahí puestos en la sala Y que tienen estas referencias a la tierra Otro de los objetos o de las instalaciones Que se montó fue un libro interactivo De una asociación o una fundación De madres de las mujeres Que perdieron un hijo El 18 de abril en Nicaragua Estamos conversando con Luis Fernando Quiroz Quien es curador de la exposición temporal Mesoamérica, Tierra Encendida Que usted puede ir a ver en el Museo del Jade Y de la cultura precolombina Hasta el 4 de agosto va a estar esta exposición En la sala de exposiciones del piso 1 del Museo 45 artistas desde México Bajando por toda Centroamérica E incluyendo también Cuba Una exposición que tiene diferentes abordajes Y uno de los que usted ha hablado mucho Me gustaría que lo retomáramos Es el abordaje de la tierra Naturaleza y biodiversidad Algo riquísimo que está en toda Mesoamérica Y que está en la exposición también Sí, pues es muy importante Para mí, digamos Desde mi visión de curador La temática de la tierra Es muy importante Y se trabajan con simbolismos Hay un arte específicamente Que se le llama el Land Art Que trabaja con el paisaje Que transforma el paisaje Y crea con el paisaje Hay una diferencia entre el arte de ayer Y el de hoy Con respecto a este tópico Y es que el arte de ayer Representaba el paisaje El pintor pintaba el paisaje Lo interpretaba Lo interpretaba Lo recreaba Y con su visión Y con su creatividad Ha sido un arte maravilloso Del paisaje Pero viéndolo, ¿verdad? Tanto fuera en fotografía Como en dibujo Grabado o en pintura Hoy en día es diferente El artista de hoy Trabaja con el paisaje Trabaja con la tierra Entonces se mete a transformar Ese paisaje Directamente trabajando en la tierra ¿Verdad? Entonces Y se dan grandes Grandes expresiones Por ejemplo Hay un artista francés De apellido Ouge Que Este hombre Trabaja con unas instalaciones Con tierra Y parece como que va a suceder Un deslave Entonces El espectador Se para enfrente De esta obra Y siente Esa Esa sensación De De algo Grande Que se le va a venir encima Es una reflexión El arte Es reflexión Acerca Todos los problemáticas De la De la tierra Y del agua Porque no podemos Desligarlo Entonces Por ejemplo También Se da el tema De los humedales De los ríos De los mares O sea El agua Es parte De la tierra Y el fuego ¿Verdad? Entonces Todo esto Se conjuga Y en la muestra Hay un poquito De todo esto ¿Verdad? Por ejemplo Hay un artista Mexicano Que me gusta mucho La La pieza De él Es un video Sobre Juegos de artificio Y es fuego Con la pólvora Encendida Da luces De diferentes Colores Y todo eso Es fuego ¿Verdad? Entonces Y me gusta mucho Porque lo que Representa Es La 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 calavera La cara De la muerte Porque en México Le dan una gran importancia Al día de los muertos ¿Verdad? Y es toda una creatividad Y una reflexión De los vivos Con respecto a los muertos Y esa 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 De 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 Enrico Ese es el apellido De él Es todo Hecho a través De los De los juegos Pirotécnicos Y así Vemos otras Relaciones Con 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 el fuego Por ejemplo Ramón Merino De De El Salvador Presenta una fotografía Del juego De pelota de la cultura se me es un poco complicado pronunciar purépecha que es una cultura indígena de la zona de Michoacán y el fuego de pelota lo hacen encendido con la pelota encendida entonces es muy hermoso ver la fotografía en la noche de los jugadores jugando con una pelota de fuego entonces se dan todas estas relaciones que enriquecen mucho la percepción de la muestra la muestra también toca otros temas muy interesantes, hay varios abordajes donde Fernando, uno de ellos es la identidad y mestizaje a través del cuerpo y el lenguaje, algo interesante que es toda esta relación cultural y social en toda la Gran Mesoamérica claro, si es muy importante esto del lenguaje hoy día parece como que los lenguajes originarios tienden a desaparecer hay varias reflexiones acerca de esto hay un investigador ya se me olvidó el nombre de este señor de México y Zárate 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 tiene un video junto con otro artista de apellido Francisco José Francisco que abordan la desaparición de un de un lenguaje como es el totonaco que es como una derivación del náhuatl una cuestión así y el video se llama existe porque se habla y nos dice esto que es importante que los pueblos tengan esas y que se hablen que se hablen en el mercado en las ferias en las fiestas en las casas en la iglesia que se hablen estos lenguajes para que no se pierdan ¿verdad? porque yo no sé en México hay una cantidad enorme de lenguajes ¿verdad? cada uno con su especificidad y que se derivan de de las lenguas de de ellos principalmente el náhuatl y el maya ¿verdad? aquí en Costa Rica pues tenemos creo que son unas ocho etnias que tienen su propio lenguaje y esto no se sabe ¿verdad? un poquito el bribri y el cabecar pero que importante estimular más que tengamos conocimientos de nuestras propias lenguas en el dos mil dos mil la década pasada hubo una de las bienales de Venecia que fue curada por Alphonse Hook se llamó lenguas la propuesta de América Latina se llamó lenguas indígenas y es lo que lo que le pidió a los artistas designados de cada país una grabación de una lengua que se hablara en el país y que estuviera en peligro de desaparecer entonces la sala del arsenal ahí en Venecia uno llegaba y lo que había era micrófonos y y como se llama equipos de de tocar el sonido con 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 grabaciones de lenguas era impresionante ¿verdad? por Costa Rica participó participó Priscila Monge y creo que es un eje muy importante y que todavía hay que hay que darle una digamos una exposición con ese tema para investigar y para profundizar bueno lo tendremos en esta exposición temporal en el Museo de la Hija de la identidad y mestizaje a través del cuerpo y el lenguaje pero bueno la identidad y el mestizaje pasa no solamente por el lenguaje sino también por las relaciones que hemos tenido entre los pueblos a lo largo no solamente de la historia moderna sino a lo largo de muchísimos siglos y parte de esto se plasma en esta exposición don Fernando cierto si la identidad es 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 algo muy complejo porque no yo pienso que la identidad se cultiva y va cambiando todos los días los frutos de la de todo ese elaborar hace que la identidad nuestra cambie ¿verdad? que que importante que nuestros investigadores y nuestros artistas estén reflexionando acerca de eso para porque no actualmente es muy complejo las cosas cambian de un día al otro ¿verdad? y entonces aquella identidad que hablamos de qué sé yo de nuestros campesinos el tipo de Lencho Salazar y estas cosas es es un capítulo es un capítulo pero no se quedó ahí ¿verdad? la cosa va cambiando y no estamos aislados somos parte de toda una región claro sí todos los migrantes nicaragüenses le han aportado a nuestra identidad a nuestro a nuestra comida la gastronomía absolutamente le han aportado diferencia entonces creo que la identidad es la diversidad ¿verdad? la diversidad de el considerar toda esa rica diversidad que cambiante y que eso y que a eso somos digamos que que a nosotros sobre todo la gente joven cuánto no nos ha cambiado el celular cuánto no nos ha cambiado los juegos electrónicos y yo hablo con mis nietos y a veces patino porque no sé qué están diciendo a mí también me pasa con mis sobrinos y soy un poquito más joven que usted Fernando la muestra temporal este Mesoamérica tiene encendida también habla de historia política migración como usted lo mencionaba con el tema de los nicaragüenses muy importante pero la migración es un tema de toda Mesoamérica también habla por ahí de las iconografías de la resistencia de la muerte que también es importante que se puede encontrar ahí así que yo quería ya para ir cerrando que usted mismo hiciera una invitación a las personas para que se acerquen a esta muestra que va a estar en el Museo del Jai hasta el 4 de agosto si algo muy importante que para verdaderamente aprender de la muestra hay que irla a ver y ver no es darle una vueltita hay que hay que meterse con cada video con cada fotografía o sea hay que darle espacio de uno a la muestra para poder decir que salí sabiendo y aprendiendo de lo que hay ahí si yo voy nada más como por entrar y no veo nada y después me preguntan y no me acuerdo nada la muestra es como un libro ¿verdad? un libro abierto cada página tiene un aprendizaje métase de cabeza vaya y dedíquele su tiempo a esta exposición temporal Mesoamérica tierra encendida que está en el Museo del Jai hasta el 4 de agosto vayan por favor no pierdan la oportunidad 45 artistas que van desde México Belice Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica y Cuba esta pues esta exposición tiene la idea de mostrar hablar de los tesoros de Mesoamérica la cultura la naturaleza y también observar otros grandes temas relacionados con la sociedad con la cultura y con la historia muchísimas gracias don Fernando Quiroz curador de esta muestra invitarlos entonces a que vayan a verla y recordarles que para tener las entradas para comprarlas tienen que hacerlo vía online a museodeljade.ins barranelmedio cr.com y que el horario del Museo del Jade es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde no se pierda por favor esta muestra don Fernando muchísimas gracias muchas gracias hasta acá Huellas Culturales se despide su anfitrión César Barrantes nos vamos hasta aquí Huellas Culturales un enlace al patrimonio chau 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 Gracias.